Buenos Días Gracias Gracias Más o menos 14 talleres que se van a desarrollar desde ayer hasta mediados de junio En medio de eso van a haber conciertos, van a haber jam sessions, van a haber sesiones en las que también hay especialistas vinculados a la música Entonces digamos que es todo un aparataje de talleres, de sesiones, teórico prácticas, también muy dinámicas Los martes y jueves de cada semana, salvo el próximo miércoles que vamos a tener otro taller Entonces básicamente eso, es como una, vamos a decir que una currícula de sesiones Quienes pueden asistir, un público abierto, sean músicos, profesionales, sea un nivel intermedio, sea un nivel básico O simplemente estén interesados también en participar, conocer un poco más de un instrumento En cada sesión se va a hablar de un instrumento en particular Sea por ejemplo ayer fue el saxofón y flauta El día de mañana será la voz con Donaldo y con Jorge Real Y el piano, la próxima semana tendremos guitarra, bajo, percusiones, una serie de elementos Y como te decía, en medio de eso vamos a ir introduciendo otros elementos Como por ejemplo, cómo puedes proteger tu música El arte visual es vinculada al tema de la música Y también vamos a vincular sesiones de jam, conciertos, etc. Entonces digamos que es todo un recorrido de actividades que se van a generar dentro de la lenza francesa Bajo el elemento música Es decir, la idea es un poco generar un diálogo intergeneracional entre músicos Pero también invitar a un público a conocer un poco más Y facilitar esa comunicación, evidentemente Oye, aquí hay una mezcla de acciones muy interesante Estamos hablando de que el hecho de la parte musical o del arte Es el que primero el público se enamore más de lo que es la música Desde sus diferentes instrumentos Ya los conocedores musicales no solo se enamoren, ya están enamorados Es el hecho también de que conozcan más aspectos que involucra la parte audiovisual Que involucra también la protección de lo que es la parte musical Imagino que hablamos de derechos, patentes y todo lo que involucra esta parte Y de igual manera el poder tener, imagino, en cada uno de los diferentes temas Exponentes diferentes Donaldo le toca mañana El cual va a estar hablando acerca de la voz Esto es muy importante En la parte musical Entonces toda esta mezcla va a ser hasta el mes de junio Estamos hablando que todo este proyecto No solo abril, estamos hablando que son tres meses casi Los cuales se vienen involucrados Hay una edad Es gratis el costo y el horario Es gratuito, totalmente gratuito Todas las sesiones son de 5 y media de la tarde a 7 y media de la noche Hay un formato de preinscripción que estamos actualizando en redes sociales Facebook, Instagram, Alianza Francesa de Managua Nos pueden encontrar Entonces ahí colgamos un link En la biografía de Instagram, por ejemplo En la que la gente accede y se inscribe Ahora tenemos dos formatos Un formato que buscamos una preinscripción con el mismo objetivo de dar un seguimiento a estudiantes Porque es interesante que de aquí salen peñas luego Es decir, luego salen nuevos músicos Luego salen nuevas combinaciones de bandas Que van tocando y siguen tocando Entonces también nos interesa poder generar ese contenido Nos interesa poder albergar Digamos esas nuevas combinaciones musicales que se pueden crear Y también evidentemente a un público oyente Que no necesariamente tenga Digamos que sea versado Digamos en música Pero que sí tenga interés O que tal vez hay otros artistas Por ejemplo, ayer llegaron bailarines Que querían escuchar Es decir, porque siempre hay una vinculación Al final el arte tiene diferentes Es muy versátil, es muy plástico Entonces tiene esa capacidad de poder mutar Y evidentemente de poder inspirar Entonces la música es una enorme inspiración Sabemos eso Tenemos una currícula de más o menos unos 30 facilitadores De diferentes proveniencias De diferentes experiencias Y por eso te decía al inicio De que el objetivo es de que sea Un mecanismo teórico práctico En el que se separe un poco De esa técnica, digamos vertical Docentes, estudiantes Sino que a partir de la experiencia También se invite a la gente A conversar A compartir experiencia Mi estimado Donaldo Por favor hablarnos Te toca el día de mañana 20 de abril A partir de las 5 y media Y vas a hablar acerca de la voz Bueno, va a estar también el piano Esto es con Jorge Real Y también tu persona Háblanos por favor ¿Qué depara para mañana? Las personas que asistan ¿Qué van a poder conocer? Bueno, muchas gracias por el espacio Mañana vamos a estar hablando Acerca de la voz El canto como profesión Yo he tenido la oportunidad De ser cantante En los últimos 20 años Tuve chance de formarme en México Y aquí en Nicaragua Y voy a compartir A partir de mi experiencia No solamente hablar de técnicas Sino cómo conectar emociones Con el público Creo que es algo bastante importante Para los cantantes Que se dedican a cantar en bares Que se dedican a cantar en restaurantes Que tienen sus proyectos originales Sus bandas de rock Sus bandas de reggae Pero también para la gente Que también tal vez Canta en una iglesia O tal vez Le encanta cantar Y se va a los karaokes Y hace ese tipo de cosas Cómo lograr No solo con la técnica Sino con Un pequeño análisis De la música De la letra Cómo poder llegar a conectar Las emociones Y cómo aprenderlas a transmitir Porque Para los cantantes Ese es el principal reto Porque pues la música Es un medio Para transmitir emociones ¿No? Y muchas veces Los músicos Los cantantes Los instrumentistas Estamos como bastante Absortos En la parte técnica En la parte Solamente teórica Musical Y se nos olvida Que es lo más importante Es compartir ¿No? Compartir una emoción Compartir un sentimiento Independientemente Del contexto Que tengamos Si fuera Algo como muy amateur O sea algo Mucho más profesional ¿No? Entonces Vamos a invitar A cantantes Vamos a invitar A estudiantes De música Tanto del conservatorio Como del centro De estudios musicales Como de otras escuelas Para que podamos hacer Una especie de taller Presencial Práctico En donde podamos Compartir ese tipo De herramientas O sea mañana Ahora las personas Que se te van a poder Conocer de ello Y algo que me encanta Que has mencionado Muy importante Es el hecho De que recuerden La pasión El poder interactuar El poder tener esa emoción El canalizar bien Con la música Lo que estás interpretando Lo que estás cantando Y qué mejor manera De poderlo también Transmitir A todo ese público Que obviamente Te puede escuchar En cualquier De los diferentes formatos O lugares Esto es parte De lo que mañana Van a poder disfrutar Y de igual manera Me imagino Que también van a escuchar Tu voz Si, si, si Claro Yo afortunadamente Me he podido dedicar A esto Bastante tiempo Y bueno Independientemente De la cantidad de años Que pueda llevar Como cantante Algo que siempre Tengo que estar Constantemente practicando Renovando Estudiando Compartiendo Para poder Pues ir creciendo Como cantante Porque la música Es un arte En el que Independientemente De la cantidad de años Y la experiencia Que uno tenga Siempre hay rango Para crecer Y siempre hay rango Para poder interactuar Y hay que adaptarse Esa es la versatilidad Que tiene también Cada artista Y cada músico Bueno, mi estimado Yo voy a hacer invitación Por favor nuevamente Para que puedan asistir El día de mañana A todo nuestro Interés Habías preguntado Habías preguntado Una muy interesante Que no te la respondí Disculpame Mínimo de edad No lo hay No lo hay Es decir Esperamos desde niños Hemos tenido también niños En otras ocasiones Y esa Esa digamos Posibilidad De que los facilitadores Y las facilitadoras Puedan Multiplicar Ese contenido Nos interesa muchísimo Entonces Una cosa interesante Es que también Las últimas tres sesiones Van a ser dedicadas A niños Únicamente Entonces De nuevo Invitación A los televidentes 5 y 30 A 7 y 30 De la noche Los días martes Y jueves De cada semana En la Alianza Francesa De Managua Pueden seguirnos En Instagram Y Facebook Para poder tener Más información De cada una de las sesiones Así que les esperamos Excelente Ahí está la invitación Mi estimado Yoan Muchas gracias Yoan Bonilla Alianza Francesa Y también Nos acompañó El día de hoy De Donaldo Sevilla Que mañana Él va a estar presente Él es músico Y director Del Centro de Estudios Musicales Para hacer una excelente ponencia Acerca de la voz Y le acompañó también De otro excelente facilita Ahora hablando del piano Son parte de la actividad Que tiene la Alianza Francesa Y usted puede ser Partícipe de ella Si nosotros nos despedimos Yo le espero mañana A 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos